Aquí en el estadio es la 1 y media, ustedes pueden ver aquí con una toma que estamos haciendo aquí a través del estadio como ya está completamente apartado, apartado, apartado. Se encuentra iniciar a las 4 de la tarde, sin embargo la gente ya se invita a los particulares porque sabe que por la tarde a la hora de inicio del juego tendremos ya 3 veces. 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Mariano Bravo! Sin mando temor a equivocarme, uno de nuestros compañeros, el DRALEI hoy, le vamos a conseguir un título, dos títulos, dos títulos, ¿no? Sí, así es, felicidades a los compañeros por sus logros. Ya arranca el saludo principal ya a los equipos, dándose el cordial saludo. Barreras con el servicio que ha rebotado en la humanidad. Por allá del Cazaca 17, si no me equivoco. De primera mano, con una gran atajada, viene la pelota, la queda ahí. Y aquí viene, van a intentar el servicio, me parece que ha rebotado. ¡Queda la pelota! ¡Gol! ¡De Febi! ¡Golar! Y puso el primero al minuto 3 de la primera parte del tiempo extra. Consigue, saque de esquina, saque de esquina y es la última. Y vamos a tener la emoción, vamos a ver qué va a pasar. ¿El portero va a ir? ¿El portero va a ir? ¿El portero no va a ir? No, no, el portero se va a quedar. ¿Tiene que ir? Todos deberían estar en el área. Viene el servicio, parece interesante, parece importante. El remate queda ahí, la terminan sacando del fondo a como se puede. La pelota la termina perdiendo, señores, señores. Es campeón de nueva cuenta, llega un título más. Llegó el título número 18. Muchas llegadas de gol en el primer tiempo del juego. Y nos fuimos hasta tiempo extra, eh. Un a cero y los motores se oyen. Y bien merecido, la neta. Así es, merecido título. Ahí está, eh. Ahí está. Estos son los festejos del cierre de año, el de el torneo navideño. Se acabó, se acabó. Llega un título más, te veo. Llegó el título número 18. Pues fíjense que merecido la de gol en el primer tiempo del juego. Y nos fuimos hasta tiempo extra, eh. Un a cero y los motores se oyen. Y bien merecido, la neta. Muy bien, llegada. Y empezaron los motores. Bueno, bueno, bueno. Un cuetón, en el medio, un cuetón, en el medio, un cuetón. ¡Mira! ¡Vámonos! Estos son los festejos del cierre de año, el torneo navideño. ¡Estos primeros, se arrancaron, se arrancaron! ¡Mira! 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 No hay festejos, no hay primación, no hay nada por esto. Tradicionales, tradicionales, pomperas. Adolescensions ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!